Hoy, 29 de junio del año 2023, Hipólito Mora, el fundador de los grupos de autodefensa, fue asesinado en su tierra, en La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán. Fue un plan perfectamente diseñado, operado por profesionales, por sicarios, en el cual usaron granadas, fusiles de diversos calibres y también armas, antiblindaje. El famoso fusil Barrett, calibre 50, fue masacrado Hipólito Mora al interior de la camioneta blindada, en la cual intentó huir. Pero el plan estaba perfectamente diseñado para matar al fundador de los grupos de autodefensa. El 24 de noviembre del año 2002, platiqué con Hipólito Mora. Y recordamos estas palabras contundentes que mencionó don Hipólito. Solamente que me maten, paro de seguir luchando por los demás. Y a como veo las cosas, o me mata el crimen organizado por órdenes del gobierno, o me mata el gobierno tratando de meterme a la cárcel. Eso lo dijo el 24 de noviembre del año 2022. Y también dejó claro, a mí no me espantan si tratan de detenerme, que sepan desde ahorita que me van a tener que asesinar. Porque yo no estoy jugando, yo siempre hablo con la verdad y no tengo vínculos con ningún pinche cártel. Y siempre lo dijo, estoy dispuesto a dar mi vida. Ya lo sabía Hipólito Mora, y lo dejó claro. A como veo las cosas, o me mata el crimen organizado por órdenes del gobierno, o me mata el gobierno tratando de meterme a la cárcel. Solamente que me maten, paro de seguir luchando por los demás. Y eso creo, a como veo las cosas, o me mata el crimen organizado por órdenes del gobierno, o me mata el gobierno tratando de meterme a la cárcel. Es la única forma de que me van a callar. A mí no me espantan. Lo voy a repetir, se equivocan, y lo digo categóricamente. Si tratan de detenerme, que sepan desde ahorita que me van a tener que asesinar. Porque yo no estoy jugando, yo siempre he hablado con la verdad, y yo no tengo vínculos con ningún pinche cárcel. Ya sea Jalisco, Cárceles Unidos, o cualquier otro. Yo lo que digo lo sostengo, y un paso no lo doy para atrás. He luchado por los demás, y estoy dispuesto a dar mi vida. Ya muchos de los que estaban conmigo la dieron, incluidos mi hijo, y estoy con facilidad para dar la mía también. ¡Gracias!